Dani Capdevila ha hecho un trabajo, bueno, como siempre, periodístico sumamente respetuoso, impecable, porque directamente fue a entrevistar a través de comunicación telefónica al fiscal Bertone. La chica quedó en el domingo funes con custodia policial, porque esto tiene consecuencias, lo explica el fiscal, es muy lamentable para todos y lo presentamos. Un hecho conmueve a la ciudad de La Falda. En las últimas horas se supo del fallecimiento de esta bebé recién nacida, en esta casa de calle Lisandro de la Torre, 778 de la ciudad de La Falda. En el momento trabaja la fiscalía y policía aquí en el lugar. Su madre permanece internada en el hospital Domingo Funes, ya detenida, imputada de homicidio, y directamente cuando salga, cuando tenga el alta del hospital Domingo Funes, irá detenida a la cárcel de Bauer o a la cárcel de Cruz del Eje, confirmado por la fiscalía. Presentamos la nota con el doctor Martín Bertone. Bueno, en el día de ayer se encontró el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida, que tenía un término de gestación normal, no era prematuro, y con motivo de eso se inició una investigación judicial. En el día de la fecha hemos tomado la decisión de atribuir a la mamá, la imputación de homicidio calificado por vínculo, que establece un castigo perpetuo. Bien, doctor, al momento la madre se encontraría internada en el Domingo Funes, tengo entendido, en cuanto mejore, está mejorando su estado de salud, quedaría detenida inmediatamente. Claro, ella se encuentra en este momento detenida, imputada de esta prisión penal, y va a permanecer allí con una consigna policial. O sea, no lo permita, va a ser trasladada al penal. Perfecto, estamos hablando de una joven de 23 años. 24, sí. Bien, doctor, ¿qué conocimiento tiene de cómo ocurrieron los hechos? ¿Ella habría parido a la criatura en la casa? ¿Estaba presente algún familiar? ¿Ningún familiar se enturó? Claro, se ha tratado de un parto domiciliario, este, que ha sido un parto rápido, y bueno, luego del parto, el papá en desistirlo, lo ha llevado afuera de la casa, y lo ha dejado en un lugar donde hay un depósito de herramientas, y el cordón umbilical no se cerró, de manera tal que la bebé perdió por allí sangre, y bueno, ese fue el motivo del shock cardíaco que produjo, entonces falleció en el hospital de la falda, ¿no? No, falleció en el lugar de hecho. Ah, ahí mismo, en la casa, en la casa. Después, por robora, entonces...